Estimado Julio César Rivera Dávalos, bienvenido y muy agradecido por esta entrevista. Gracias. Es su libro, Ínnos en la actualidad, ¿para qué? Tiene como subtítulo, Un despertar mental en plena era de la opresión global soterrada. Quisiéramos empezar analizando el libro, el título del libro. Ínnos en la actualidad, ¿para qué? ¿Por qué la pregunta, para qué? Bueno, vivimos una época realmente de indiferencia, indolencia frente a la humanidad, a los problemas de la humanidad en sí. Y en este contexto, los símnos cada día son relativizados, relegados y se está cantando por formalismo. Lo que aparentemente significaría que los símnos no tienen importancia y no sirven para nada. Pero no es así. Los símnos son símbolos representativos, que representan a una comunidad, no solo su idiosincrasia, sino su presente, su pensamiento, su futuro, su historia. Y también, avizoran un futuro. En este sentido, si la sociedad se olvida de practicar, recordar, y que los símnos deben irradiar valores, entonces, realmente, tenemos que considerar la importancia de los símnos. Ahí quiero ir a la segunda parte, el subtítulo de su libro. Un despertar mental, en plena era de opresión global soterrada. Hay dos aspectos acá. ¿Por qué despertar mental? Porque vivimos en una era de opresión global, debido a un desborde de un grupo irracional, de hipermillonarios, que acumulan riquezas insaciablemente, pero en desmedro de la sociedad y del mundo. Porque para ellos no existe prácticamente como dominan. Tanto es así que dominan, no solamente el poder económico, el movimiento económico, la dinámica económica de un país, sino del mundo. Y en este dominio, en este afán de dominio, tienen políticas secretas de destrucción, muy planificada, de la humanidad. En ese sentido, ellos crean las guerras, inclusive. O sea, no son los estados como Estados Unidos, por ejemplo, que creo que históricamente y estadísticamente ha tenido más guerras que cualquier otro país. Sin razón, aparentemente. Pero, ¿por qué? Porque no es el pueblo de Estados Unidos el que quiere las guerras, sino es el grupo económico que maneja y se ha apoderado del Estado. Entonces, en ese sentido, pues, ya no es el pueblo el que gobierna sus intereses, sino este grupo de poder. Y no solo domina a los Estados Unidos, y en nombre de los Estados Unidos hace un montón de fechorías, domina, oprime a los pueblos a través de la figura de defender los intereses de sus empresarios. La cosa no es así. No debe ser así. Sí, comprendo que tenga necesidad de ganar dinero, como cualquier empresario, pero todo debe sujetarse a un límite, el principal límite de la ética empresarial. Una ética que debe conllevar todas las transnacionales, pero desafortunadamente hacen lo contrario, actúan sin ética. El libro está dividido en dos partes. La primera parte se titula Teoría de la Simbología Ímnica. En aquella primera parte hay dos acápites que ocupan una gran extensión. El primer acápite se llama La reflexión metafísica del himno, y en la segunda, La reflexión axiológica. Quisiéramos ir a la primera. ¿Por qué esta atención al aspecto metafísico de un himno patrio? Porque, aquí hay que pensar, los himnos son símbolos, las oraciones son símbolos. Y tienen un carácter metafísico, en el fondo, ambos. Porque la primera, la oración es a Dios, la segunda, es a la patria. Pero a la patria, la oración sí puede ser eminentemente a un ser desconocido para los que no tienen fe. Pero muy sentido y conocido para los que tienen fe. Y, en el caso de los himnos, tiene una representatividad tanto a lo tangible como a lo intangible. A lo abstracto como a lo concreto. En un país, una nación, lo concreto es el territorio nacional. Lo concreto es la naturaleza en la cual vive el hombre. Lo concreto es el pensamiento de un pueblo. Pero lo metafísico está en que el himno ya lo consideran sagrado. Entonces, ese carácter de sacralidad le da un carácter metafísico. Y, de pensar a la patria como un ente, no solamente el que nos mantiene en forma concreta y nos cobija, pero también hay algo que sostiene a ese concepto, que es lo divino, que es lo trascendental. Y en ese concepto nos hace, nos lleva a la reflexión de no destruir el ecosistema, de no destruir la naturaleza, al contrario, cuidarla. Y aquí es importante que los himnos consideren, dentro de ese contexto de representatividad, no sólo al hombre, el pensamiento del hombre, la idiosincrasia del hombre, sino también su misión de velar por la naturaleza para defenderla. Aquí está el primer concepto de defensa a la patria. De defensa que en la Biblia existe, al menos en la primera parte, porque Dios hizo que creemos nuestras naciones y las defendamos. Muy bien. En esta reflexión metafísica, usted destaca al símbolo patrio, que es de carácter cívico, destaca su valor ético sobre lo estético. Cuando sabemos que la interpretación generalizada ha sido a la inversa. O sea que usted está sosteniendo una tesis nueva. ¿O cómo es? Sí. Sí. Efectivamente. Si observamos todos los himnos del mundo, porque este libro tiene carácter universal, vemos que no todos los himnos han sido elaborados cuidadosamente. En ese sentido, no representan a las naciones que dicen, otros sí, porque son muy bien elaborados. Pero, ¿por qué cuidarnos de ese aspecto? Porque un himno, si bien debe ser bello, hermoso, estético, pero lo fundamental es que tenga una base y obedezca al principio cívico ético del que hablo acá. Ese principio cívico ético, ¿por qué? Porque los himnos deben irradiar valores, como dije bien antes, y este principio tiene en el fondo un carácter axiológico. Y, ¿por qué debe representar todos estos elementos? Porque los himnos, como símbolos que son, son signos formadores, guiadores, de la mentalidad, de la conciencia y de la identidad nacional. Consecuentemente, si es esto es así, deben obedecer a un mínimo, a un principio que se lo denomina cívico ético. O sea, que en la expresión del himno no debe faltar, o no debe excederse también de otro lado, tanto en lo cívico como ético. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el himno de Suiza? Se ha excedido en la parte de implorar a Dios. Y ahora Suiza ha cambiado, como quiere cambiar, porque mucho habla de Dios y casi nada de la patria y otras cosas. Entonces, ha llamado a concurso y está para el himno y ha cambiado ya su himno. Es una de las pocas naciones en Europa que ha cambiado radicalmente su himno, porque consideran ellos que el signo de Dios o el símbolo de Dios está en exceso, amparándose en que el mundo ha cambiado y que también es necesario, seguramente, tener otra visión de patria. En su reflexión axiológica del himno, usted pone énfasis en el aspecto valorativo y en el fenómeno anético. ¿Cómo se relaciona esto con el himno? Bueno, el concepto anético, bastante difundido por usted en sus obras, y que no solo me ha llamado la atención a mí, sino también me llamó la atención en el Cusco, que es un filósofo Adrián González, quien justamente me hizo esta reflexión sobre la novedad que hiciera que remarcara a lo anético, o sea, a la conducta del hombre en que está olvidando lo ético, al estar relegando lo ético está relegando los valores. Entonces, es importante referirse al remarcar y relevar el aspecto de una conducta anética, porque eso nos lleva al olvido de la... a una inconducta funcional de lo cívico, a una inconducta funcional de los valores, que estos valores, que es lo que necesita ahora que la sociedad se está yendo a una destrucción, autodestrucción, porque ya no se valora a sí mismo, ni siquiera a sí mismo, está perdiendo el sentido de la humanidad. Sobre este punto quisiera, de su parte, una reflexión. Los himnos han cobrado auge en la modernidad, justo cuando surgen las patrias, sucediendo a las monarquías. Así es. ¿No le resulta a usted paradójico que justo en aquella época de la historia en la que surgen las patrias y surgen los himnos, se suceda una decadencia de los valores y una apatía hacia los símbolos patrios? ¿Cómo se explica esta dicotomía, esta de contradicción? Perfecto. Esta contradicción no debiera existir, de acuerdo a la pregunta. Pero existe. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ese grupo de hipermillonarios ha creado un sistema del neoliberalismo. Y este sistema se alimenta del desorden de las naciones. Se alimenta para dominar a las naciones, introduce aspectos psicosociales. Y prioriza el dinero. Para la sociedad, ahora se ha convertido lo primero, el dinero. A tal punto que dicen que se habla mucho, o bastante o poco, según, que se ha santificado al dinero, y lo dicen el dios dólar, el dios dinero. Entonces, siendo así, si yo voy a, si la sociedad va a santificar o va a glorificar al dinero, y se va a olvidar de los valores, se va a olvidar de la esencia humana que hay en él, entonces, realmente, estamos yendo a una catástrofe de valores y de la humanidad, donde es necesario determinar la causa. Y la causa es del sistema del neoliberalismo que impone, inclusive, un antinacionalismo. Claro, obviamente, soterrado. Porque en política no necesita uno evidencias concretas, materiales, sino basta alineamientos verbales. ¿Y cómo explicaría la ligazón de la problemática ímnica con el fenómeno de la estupidez y la decadencia de los valores? Bueno, realmente, esta es una pregunta muy importante, porque, desafortunadamente, no sería el primero a hablar del fenómeno de la estupidez, soy un segundo, tercero, o no sé. Pero la estupidez, que es una tontería en el lenguaje, pero realmente es una desgradación del pensamiento y de la actitud humana, se vincula... Podríamos reflexionar, ¿por qué? Porque el himno nacional, conteniendo, habiéndose demostrado, que contiene, irradia antivalores, no es coherente, el himno nacional es una apología al lamento. Si analizamos cada una de sus estrofas, es un himno lastimero, que nos estamos lástima hasta de nuestra historia. Entonces, una sociedad que se lastima, es tonto cantar el himno, por decirlo menos, pero lo peor es que sabiendo que irradia antivalores como la indiferencia, la baja autoestima, yo considero que esto es una estupidez. Es más, yo no sería el primero en decirlo esto. Lo dice Raúl Porras Barranesea, el ex senador, y Enrique Bernal es lo dijo en el Congreso de 1992, creo, no recuerdo la fecha exactamente, haciendo memoria a su profesor Raúl Porras Barranesea, que le había dicho en una cátedra que cantar el himno es una estupidez. Y no le faltaba razón, aunque no lo demuestra fehacientemente, pero ahora podemos demostrarlo fehacientemente desde una óptica histórica, jurídica, filosófica y literaria. Desafortunadamente es una verdad, aunque nos duela, y es necesario salir de este contexto de estupidez. ¿Hacia dónde le ha conducido la reflexión hermenéutica del himno? Hacia una interpretación más cabal del contenido de todas las frases del himno nacional. Por ejemplo, interpretar, ¿por qué ya no seguir cantando el coro Somos Libres? El decir Somos Libres equivale a jactarse, a pavonearse de la libertad. La libertad no es para pavonearse, no es para jactarse, la libertad es para defenderla, para cuidarla, abonarla diariamente con nuestras acciones. Y fundamentalmente este consejo va para los políticos, que contratos lesivos a los intereses del país cada día nos someten a un... a una entrega, a un... a contratos muy lesivos. Y esto es triste verlo. Y solamente un cambio del himno en el pensamiento del peruano podría de repente a tratar de morigerar la personalidad y el carácter de todos los peruanos. Por eso es mi afán y mi lucha por el cambio del himno. Esta es su tercera contribución en la problemática ímnica. Si quisiéramos apretar sintéticamente la principal conclusión teórico-práctica, ¿qué diría usted? ¿Cuál es? es que los himnos no son simplemente teóricos, no es un simple... no es un simple... digamos, no es un simple... no son simples emociones que brotan del hombre si no contienen algo más. contienen el deseo de expresar que algún símbolo los represente y que le diga por ellos quién somos y a dónde queremos ir. Entonces, en ese sentido hay una relación de... pues de lo que significa un himno. Claro. Ahora, la principal contribución teórica respecto a las anteriores investigaciones... Ah, ya. Es que acá la principal es la parte filosófica en la cual desde un punto de vista axiológico, dialéctico, hermenéutico, fenomenológico, demuestro que nuestro himno y muchos himnos si se analizan podemos llegar aplicando una teoría filosófica podemos demostrar la validez o el grado de validez de un himno. ¿Cuál es la esencia de un himno? Está en... la esencia radica en el carácter cívico-épico que nos va a llevar inclusive a determinar su vigencia que es la misma que no debe sujetarse al principio tradicional de los usos y costumbres sino a la realidad sociopolítica de una nación. Eso significa entonces que si lo que debe primar en la valoración de un himno no es lo constitucionario sino lo axiológico eso significa que un himno debe estar sujeto a modificaciones. Por supuesto a modificaciones de acuerdo a la realidad sociopolítica que así lo exija y que así lo demanda porque tampoco se puede cambiar un himno porque no me gusta ya. Los himnos no son cuestión de gustos sino contienen obedecen a algo más obedecen a una necesidad a una utilidad y a una finalidad. Si los signos están sujetos a modificaciones entonces ¿qué importancia y qué valor tiene la ley de intangibilidad? Bueno esta ley se ha dado para perpetuar un un pseudo himno perpetuar un pseudo himno porque nuestro himno nunca fue un himno San Martín nunca nos dio un himno sino una canción de carácter patriótico para incentivar y motivar los espíritus independentistas de nuestros predecesores y tal es así que lo dio con el nombre de Marcha Nacional entonces él de acuerdo al decreto del supremo delegado del 7 de agosto de 1821 él convocó a compositores poetas músicos para que hicieran una marcha nacional no un himno y no podía haberse hecho un himno porque no existía aún la patria sino para incentivo ¿por qué? porque era consciente San Martín de que en el Perú había un divisionismo tal es así que las fuerzas realistas estaban conformadas por peruanos también un último mensaje por su libro una onda de reflexión de la necesidad de la importancia de los de los signos como símbolos y como representación a la sociedad peruana en tal sentido es trascendental que nos ocupemos que nos ocupemos de la de analizar su contenido y luchar por el cambio Julio César Rivera Dablos muy agradecido por la presente entrevista muchísimas gracias Gustavo muy amable gracias